Sanidad ha notificado más de 9.900 nuevos casos de COVID-19 y 203 muertes en las últimas 24 horas. El virus sigue golpeando con fuerza y las comunidades endurecen cada vez más las medidas de restricción. Castilla y León es una de ellas. Desde hoy y durante dos semanas, los más de 20.000 vecinos de Medina del Campo quedan confinados. No tenemos que volver a quedar en casa, nos quedaremos, ¿qué vamos a hacer? Muy tarde, lo tenían que haber cerrado todo antes. Misma situación en las localidades del Carpio y Sotoserrano. Un confinamiento que ha pillado por sorpresa en los municipios de Falses y Funes, en Navarra. Allí sus vecinos no se lo esperaban. No veo que haya tantos casos en el pueblo como para que nos hayan confinado, la verdad. Nos parece muy exagerado. Durante al menos una semana no podrán salir ni entrar de estas localidades, que superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Talavera de la Reina en Toledo no se confina, pero retrocede a fase 2. Y con ella, otros 78 municipios de su zona. Una decisión que afecta a más de 140.000 personas. Imagínese la ruina de Talavera. Y ante esta situación, pues, mano dura. Mientras en Guadalajara, prorrogan dos semanas más las medidas de restricción. También las amplían en Girona y en Salta, en Cataluña. Y en La Rioja, los más de 40.000 vecinos de Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto, quedarán confinados a partir de mañana y durante una semana.